Dejar de apostar a la vía institucional, no porque renunciemos a ella, sino porque hay que rescatar la vía institucional. Nadie, yo con toda la gente que... Mira, te voy a decir qué va a pasar si las cosas no cambian. En 2015 vamos cada quien por nuestro lado, nos pone una zapatería de nuestro tamaño. Entonces en 2018 seríamos muy necios si no vamos unidos. Yo le pregunto a la gente, ¿tú crees que si ganamos en 2018 la presidencia Peña Nieto la va a respetar? Y todo el mundo me dice no. O sea, entonces, ¿por qué seguir por ahí? Entonces, ¿por qué no cambiar ese rumbo de las cosas? ¿Por qué no apostar a Barré? Si obligamos a Peña Nieto a renunciar con la rebelión del pueblo, no violenta, insisto yo, la desobediencia civil, tienen que convocar la escena extraordinaria si el voto se respeta porque está el pueblo levantado. Y convocamos un congreso constituyente para que ahí en el Teatro de la República se reúna no la canalla, sino se reúna como hace 97 años lo mejor. Yo solo creo que Andrés Manuel, si es real, que considera a Peña Nieto un traidor a la patria, yo creo que es real, entonces no puede dejarlo gobernar cinco años. Tendría que hacer todo para que Peña renuncie. Yo no voté por ti, yo no voté por ti, yo sí tengo memoria.